Si siente que algo está mal Cuando lo hace De seguro no es real Aunque lo disfrace Nunca lo va a amar No puede postear, eso no lo hace real Él es otra aventura más Tratando de olvidarme Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago Mejor en baja que hasta los chivatos En este juego siempre te la mato Pa'l campeonato se quedó el novato Como tú te entregaste con él él me hiciste un trato Sabe moverse y conmigo es al garete Con el cuidadosa y pa' mí no tiene pa'l Esos tres callao' por las redes sabe esconderse Siempre está abierta, eso es 24-7 En él ya no piensa en él ya no piensa en su mente Si yo soy el que aparezco a lo frecuente Le gusta ser mala pero es decente Ella siempre ha sido amiga Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago Yo soy tu mejor opción El que te voy a ir más aún El que te sabe perrear contra la pared Baby siente la presión Tenemos la conexión No lo pienses tanto que ahora Eh, eh, eh El que te roba El que por la noche abajo te soa Yo soy tu veterano, tu yoda Porque yo me voy a toa, toa, toa Si, imagíname ahí Imagíname adentro Sé que te gusta así Baby Si, imagíname ahí Imagíname adentro Sé que te gusta así Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago Porque te dijeron que un clavo Saca otro clavo Pero nadie sabe martillante Soy el mejor que lo hago